Se hace la cordial invitación a toda la sociedad del sector donde se ubica la colonia Francisco Villa para que se inscriban al IDF, lugar exactamente hecho para las actividades manuales. Así es, pues estamos en proceso de inscripción todavía, aceptamos a todas las personas que gusten venir a incorporarse a alguno de nuestros talleres. Este centro es básicamente con actividad artesanal, es decir, trabajamos, por ejemplo, labrado de cantera, textiles, plata, cerámica, diseño, también diseño artesanal que es para, por ejemplo, cuando ya se tiene la figura de... De cerámica, pues ahora hay que hacerle algún diseño, entonces también tenemos ese taller que se llama diseño artesanal, gastronomía, herrería, también tenemos una actividad de yoga, actividad física para todas las personas que quieran ponerse en acción un poquito en las tardes, ese es a las 6 de la tarde. Los demás talleres son, la mayoría de ellos dos veces a la semana, varía el horario de acuerdo al taller en que se quieran inscribir y cabe aclarar que todos los talleres son completamente gratis, no se les pide cuota de inscripción ni tampoco ningún peso para el material. Todos nosotros se los obsequiamos y pues es una buena oportunidad para ocuparnos por las tardes y posteriormente tenemos el objetivo de darle seguimiento a los egresados para apoyarlos tal vez con algún crédito porque el objetivo de estos centros es el desarrollo comunitario, como así se llaman centros de desarrollo comunitario. Entonces a veces pues ya tenemos el conocimiento, ya tenemos las habilidades, pero no tenemos el presupuesto, entonces ahora nuestro objetivo es apoyarlos con un pequeño préstamo por parte del gobierno municipal para que inicien su negocio. Hay un matrimonio aquí que tiene un reconocimiento nacional por sus trabajos en plata, entonces es muy importante darle continuidad y seguimiento a las personas que egresan. ¿Las inscripciones a qué horas a qué hora son y cuándo termina la inscripción y cuándo iniciar los nuevos cursos? Todavía tenemos hasta el que es 15 o 14 de septiembre de periodo de inscripciones para que vengan, ya obviamente si los lugares se van llenando porque en todos los talleres es escupo limitado por el espacio y para el mejor aprovechamiento de los alumnos, si se llenan antes pues la fecha se vencería o se cancelaría, pero pues a todos les invitamos a que se vengan a inscribir, hay algunos talleres que si tienen requisitos especiales como de la edad, por ejemplo en plata que hay que fundir y esas cuestiones pues ya es un poquito de más de cuidado y precaución y ahí es a partir de 16 años, pero les invitamos a todos que vengan, que conozcan sin compromiso, si quieren estar en un día en algún taller para conocer cuáles son sus actividades o los procedimientos de trabajo del mismo, pues sin ningún compromiso pueden venir a ver. Se le recuerda a todas las personas que el espacio es escupo limitado, para que hagan sus inscripciones a tiempo. Con imágenes de Pepe Bolaños, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.